¿Qué tal? Acá Ryuk en un nuevo video gente de Phobis, pero bueno, no, bueno, va a ser hablando de Phobis De, dando contexto a muchas cosas que ha estado pasando en las anteriores horas Que, ah, su gente, hoy día, este, ¿qué día es hoy? Bueno, siendo un martes 30 de enero, 5 y 21 pm, he tenido gente hoy día un día terriblemente pesado, pesadísimo Hoy día me dormí a las 3 de la, bueno, 3 no, porque estaba haciendo el video de Phobis Me dormí como a las 4 de la mañana, creo Y ahorita estoy viendo todo el tema de la organización del torneo y todo eso, ¿no? Pero, yo antes de grabar ese video del torneo, gente Y lo gracioso fue, de que un sub mío no me pasó el video, gente Un video de literal, me tiraron barro, pero así, barro, barro sucio, barro sucio, ¿me entienden? Gente hipócrita, gente hipócrita, gente A ver, ahorita lo pongo en contexto, ¿ya? Este, muchos de los que van a ver este video van a saber de quién estoy hablando Y por ahí se me puede escapar el nombre, ¿no? Pero, no me quiero lavar la boca Este, porque ya me la lavé ya Empezamos fuerte, gente A ver, ¿qué sucede, gente? Yo estaba así de chila, haciendo mis cositas sobre el tema del torneo Así, sin hacerle daño a nadie, ¿no? Yo, tranquilamente, con mis cosas, seguía, este, haciéndolas Y me escriben por el Discord y me dicen Oye, Ryuk, este, creo que tengo algo que te va a interesar, me dicen Y yo le digo ¿Qué cosa? Lo único que me puede interesar ahorita es, este, no sé Que me dejen tranquilo, nada más, ¿no? Porque, literal, gente Yo me paro metiendo de polémica en polémica Y me quedo callado Yo siempre he sido de las personas que les gusta no generar polémica Quedarse callada Cuando alguien está buscando problemas netamente conmigo, ¿no? Pero en esta oportunidad, no ¿Por qué? Porque ya me callé mucho, gente Y ha habido mucha gente que me ha preguntado Y simplemente no les he respondido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Me pasó un video de un streamer de Phobis Que está vetadísimo, vetadísimo, gente Ojo, vetadísimo De ser creador afiliado, gente Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues porque tal vez se está haciendo las cosas mal O hizo las cosas mal, ¿no? Entonces, dado ese contexto, gente De, de, de quién yo voy a hablar Se tomaron la molestia, gente De nombrarme en un directo Tirando pestes Tirando basura Tirándome Lo peor que pueden encontrar en la calle Contra mí Ryuk Gamer Un streamer sencillo Tranquilo Que no transmite todos los días Que no le hace daño a nadie Que no habla mal de nadie Que no trata de ofender a nadie Con sus directos Sus videos Simplemente pasar la chill A mí, como le digo Mi, mi contenido No es de generar porémica, ¿no? Ni hablar mal de nadie, ¿no? Se podría decir Que si hablé mal de alguien Se podría decir Que solamente El Orlando Tiene el derecho De venir a criticarme aquí, ¿no? De decirme No, pero si tú has hablado mal de mí Bueno Este Se puede decir que si He hablado mal Porque opinión No es hablar mal, ¿ok? Dar una opinión Es este Tener un contexto Y tener pruebas De lo que tú estás defendiendo ¿Ok? Eso es dar una opinión Y en su mayoría de casos No ofende a nadie ¿Ok? Eso es una opinión Pero yo sí he ofendido a Orlando Muchas veces diciendo Que es un jugador Pésimo Todas esas cosas Y dije que no veía su contenido Que sí lo veía, sí Pero Que Ahora simplemente No lo veo, ¿no? Porque no, no O sea, si lo veo Porque un día estoy aburrido Y quiero reírme Sí, porque el man es gracioso Pero no le sabe jugar fobis ¿Me entienden? ¿De qué gracioso es gracioso? Pero su humor Como que ya No, no No pasa nada, ¿ok? Pero de él no vamos a hablar Solamente que si él Él me viene a decirme Ay, man ¿Por qué estás hablando mal de mí? Y le pido las disculpas del caso Ese sería el único detalle Porque si he hablado mal de él Ahora Dicho esto Y he hablado porque había preguntado Pues si no me preguntaran No respondería Yo tranquilo con mis cosas Dicho esto Vamos a poner una partida, gente Para que no se me aburran Eh, gente No estoy jugando ¿Qué puesto ya estoy? Ah, me han bajado al 17, gente Ahí vamos a ver esta Creo que ya la vimos ahí en directo Pero no importa Para que esté el contexto, ¿no? Vale, dicho esto Vamos a empezar A desmenuzar gente Así a A deshilachar La pechuga de pollo ¿Ok? Para ir desglosando Poco a poco ¿Qué es lo que se ha hablado de mí? El por qué Y dar un contexto De algunas cosas Que yo dije Tal vez subidas de tono O O mal vistas ¿Ok? Eh, todo está en el discol Yo no he eliminado nada Porque no tengo por qué eliminar Nada de lo que yo digo O hago Ahora Para dar Bueno, no Vamos a empezar, gente Iba a dar un contexto Pero no Ok Vale, primero Ah, gente Aquí he apuntado todo Porque lo hice de madrugada Porque de madrugada Fue que me pasaron eso Vale Lo primero que dije Dicen que yo dije Que criticar el juego Es ser una persona ardida Eh No, mejor vamos Vamos gente Vamos al discord Vamos al discord Vamos al discord Para que ustedes vean De qué es lo que yo estoy hablando ¿Ok? Vamos al discord Gente Ignoren el tinder Ignoren los otros juegos También que ahí tengo ahí Vamos un poquito A desglosar Como les digo ¿No? De qué es lo que se ha estado hablando Y el por qué Y por qué yo lo he dicho De esa manera ¿No? Y tal vez algunas personas Que simplemente Les gusta tirar hate Y tirar este Problema Este Simplemente Buscan Tener un Algo de contenido Para su canal Que tristemente Está muriendo ¿No? Tal vez No lo sé Es lo que yo puedo decir Ahora ¿En dónde era? Era aquí En discusión general Ok Vale Venimos aquí Un poquito aquí Rivita Donde me mame Porque si literal Me mame Y vamos a ver aquí El tema de Aquí estoy Muy cerca Oye ¿Tanto se ha hablado? ¿Tanto se ha hablado? ¿Tanto se ha hablado? No Si era más arriba Aquí estoy Aquí estoy A ti cerca Me pasé Creo Aquí está Este es el comentario Que yo hice Que me llevó A la ruina Banda Me demoré En buscarlo Porque se ha hablado Harto Dicen Criticar El juego Es ser ardido ¿Ok? Vale Vamos a desglosar Un poquito De por qué Yo he dicho eso Miren Dice aquí Lastimosamente Veo comentarios De mucha gente ardida Que ni siquiera saben Cómo funciona un juego ¿Ok? Vale Si nosotros Nos ponemos en contexto No simplemente Tomamos lo que yo digo acá Empecemos a leer aquí De qué es lo que se está hablando Banda ¿Ok? Vale Yo les voy a dar el contexto Porque yo si estoy pendiente De ellos De aquellos jugadores Que se andan quejando Y quejando Y quejando Y quejando Que los conozco Se andan quejando Solamente se andan quejando Quejando Tiran hate Tiran malas palabras Tiran de todo Y se siguen quejando Y quejando Y quejando ¿Ok? Vamos a hablar sobre eso Banda Yo dije Lastimosamente Veo comentarios De mucha gente ardida ¿A qué me refiero Con que veo muchos comentarios De gente ardida? Si desglosamos eso Dice comentarios No dice opiniones ¿Ok? Dice comentarios Y gente ardida ¿Por qué? Ok, miren Para empezar Esto surgió Porque Game Over Este Él siempre Yo lo conozco Yo lo conozco a Game Over Es Es un amigo No puedo decir que es O seguidor mío Porque no me ve mucho Al contrario Es moderador Que ni siquiera sé Por qué lo tengo de moderador En mis En mi grupo de Whatsapp Y en mi servidor de Discord Ok No, no puedo decir que es viewer Ni fan mío Ok Empieza a hacer preguntas Sobre el tema de De las actualizaciones De Phobis Y de que Phobis Es un juego muy quedado Entre comillas ¿No? A Game Over Yo lo conocí muchas veces Y es más Le hago bromas En directos míos De por ejemplo De que le roba la plata A su mamá Para recargarse Todo eso ¿No? A pesar que él dice Que él trabaja Y todo eso Hago votaciones Prácticamente le hago bullying ¿No? Porque me cae bien Game Over Me cae bien En lo que va Del ¿Cómo se llama? De que lo conozco ¿No? Sube videos a YouTube Y todas esas cosas Y si antes lo veía Ahora ya no lo veo Lastimosamente Porque no es un contenido Que me agrade Y si a mí no me agrada Un contenido No lo veo Es como mis videos ¿No? Si hay gente Que no le gustan mis videos Que no me vea Y punto ¿No? Entonces ¿Qué sucede? Game Over Empieza a crear Ese tipo de salseo ¿No? ¿Qué es un salseo? O sea Empieza a generar Morbo Empieza a generar Este Polémica ¿Me entiendes? Hay días En donde Game Over Da una información Brutal Que es este ¿Cómo se dice? Este 10 de 10 Y otro día Donde se mama Y empieza a publicar Pues este Tonterías ¿Me entiendes? Cositas así Como yo Prácticamente Porque yo también A veces publico tonterías Y a veces publico Cosas interesantes Entonces A Game Over Yo lo tildo De ardido ¿Por qué? Porque Game Over Siempre se anda quejando Este De muchas cosas A pesar de que tiene Por ejemplo Se queja del phobie A pesar De que tiene Buenos phobies Gente Tiene buenos Buenos phobies Y se sigue quejando Y quejando Y quejando ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué sucede Banda? Sucede de que Yo me baso Sobre él ¿Me entiendes? Por eso que digo Le digo No le etiqueto Pero le digo No Lastimosamente Veo comentarios De mucha gente ardida Lo incluyo a él Y a todo su legión De fans y seguidores Que le siguen comentando Que no Que phobies No nos hace caso Que nosotros Somos el público Que esto Que lo otro Que son 5 5 personas 6 personas Que estaban comentando aquí ¿Ok? Y por eso yo publico eso Porque o sea Básicamente Me meto en una conversación De la cual Yo no tenía Ni 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 me habían nombrado ¿Me entiendes? O sea Prácticamente Salía a defender El juego Y prácticamente Por todo lado Me empezó a llover Piedras ¿Me entiendes? Y me dejaron solo ¿Ok? Entonces por eso Comenté lo que comenté Lastimosamente Veo comentarios De mucha gente ardida Ya expliqué Por qué ardidos ¿Ok? Dice Ni siquiera saben Cómo funciona un juego O las cosas Que se necesitan Para implementar el mismo Solo quieren algo Y ya Solo piden Y ya ¿Ok? Esto ¿Por qué me baso En esto gente? Miren Yo les voy a explicar Un poquito Del tema de videojuegos Y yo Y mi persona Si ustedes se dan cuenta Gente Yo les he dicho Que tengo 30 años ¿Ok? Tengo 30 años Tengo 30 años Gente Y en mi vasta experiencia De jugar videojuegos Meterle hacks Meterle todo Todo lo que les meto Gente Me he dado cuenta Y he llegado A la conclusión De que crear un juego No es fácil Gente Crear un juego No es fácil Hay mucho trabajo Detrás gente No es simplemente Que Ah Oye me despierto Y ya Vale Saco un videojuego Ok Vale Y el crear el videojuego No es el problema El problema Es que te consuman Ese videojuego Ok Ahora Nosotros sabiendo Que crear un juego Es difícil Ustedes creen Que sacar una actualización Teniendo ya la base De un juego Hecho Es fácil Acá les hago Una pregunta sencilla Gente Ustedes prefieren Hacer algo de nuevo O arreglar algo Que ya está roto Supongamos Que tienen Este Han hecho No sé Han hecho Por ejemplo Supongamos acá La mayoría que trabaja Albañillería O ha construido una casa Acá nadie construye una casa Pero pónganse la idea Ustedes construyen una casa Y no tiene nada que ver Con videojuegos Y Viene un tsunami Un terremoto Algo Y la parte por la mitad Ustedes creen Que va a ser Más fácil Construir la casa O arreglarlo Yo creo En mi humilde opinión Porque esta es una opinión Que va a ser Más difícil Arreglar algo Que volver a hacerlo De nuevo Ok Entonces Basándonos esto En un juego Y no arreglarlo Sino Sacarle actualizaciones O sacarle Nuevos modos O esas cosas Ustedes creen Que es fácil Gente Es que no simplemente Es agregar algo Y ya No Cuando tú vas a agregar Algo A algo Que ya está hecho Tienes que modificar Lo que ya tienes hecho Para meterle La nueva actualización ¿Me entienden? Tengo que contestar Este man Pero lo voy a contestar Acá por Por la laptop Porque si no Este Me va a seguir llamando Ya ok Vale Entonces Dicho esto De que ustedes Tienen que agregar Algo Perdón Para agregar algo Tiene que modificar Muchas cosas Es este Es complicado Ya Vale A ver Denme un segundo Voy a poner pausa Acá Ya ahora sí Amareje Como fastidia La gente Es cuando Cuando uno Es importante Porque te buscan Para todo ¿No? Bueno Mi hermano Narcisista Ya ahora sí Entonces Dando ese contexto ¿No? De que O sea gente Hay que ponerse A pensar También ¿No? Yo a veces Me gano puñaladas Y me gano Gente de tractora Que ni siquiera La conozco A base De que defiendo Algo Y que tengo Una mente Positiva ¿Me entienden? Yo siempre he tratado De ser positivo Aunque hay veces Que si me sacan De quicio Y se me quita Lo positivo Pero como en este caso ¿No? Ahorita literal Se me ha quitado Todo el positivismo ¿No? Yo mayormente Me despierto Y empiezo a saludar A mis suscriptores Todos los días Hola bebita Les digo Y muchos acá Son testigos No les hablaré Lo que resta del día Pero les saludo ¿No? Vale Entonces Discusión general Ya Cerramos esto Ok Cerramos esto Ok ¿Qué sucede entonces? Vale Entonces digo ¿No? Ni siquiera saben Cómo funciona un juego O qué cosas se necesitan Para implementar el mismo Solo quieren algo y ya Solo piden y ya Piensan que todo viene gratis No saben que más que dinero Se necesita tiempo Y este el tiempo no lo compra Es fácil decir Deberían implementar esto o aquello Pero no tienen en cuenta El costo de mantenimiento Servidor Pago de personal Desarrollo Fase Lanzamiento Etcétera Piensan que es gratis O barato Ok Solo saben tirar mierda al juego Y nada más Nunca están conforme con lo que traen Deberían de al menos ver Qué es lo que ya tienen Y disfrutar el proceso Dejar de asusar Y ver qué es lo que tienen en las manos Como dice el dicho Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierda Ok ¿A qué me iba con esto gente? Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Gente Yo he jugado muchos juegos Como en este caso Es el Dota Underlords He jugado el Exonia Que es un juego Muy parecido al Phobis Muy parecido Que lo jugaba con un amigo mío Que él me pasó el link Para descargarme el Phobis Porque él lo jugó antes que yo Y como nosotros Nos encantaba jugar juegos Por turnos Este Me metía en eso al Phobis Entonces aquí voy con esto De que De que esos juegos Gente Ya no existen Ya no existen Y uno les ha dedicado tiempo Les ha metido dinero Y les ha dedicado muchas cosas Pero han desaparecido ¿Por qué? El Dota Underlords Gente Tenía muchas actualizaciones El Exonia Tenía actualizaciones Pero hubo un momento Donde las dejaron De 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 sacar Y poco a poco Fue perdiendo gente Perdiendo gente Y desapareció Ahora Yo les voy a dar un ejemplo De un juego Exitoso Que Los desarrolladores Nunca sacaron Bueno Sacaron actualizaciones Pero muy poco La sacaron Este juego Se llamaba No Es incomparable Con el Phobis Ojo El Warcraft No sé si acá Algunos conocerán Que es el Warcraft El Warcraft Era un juego Donde Este Estaba en conflicto Los orcos Los humanos Y los no muertos ¿Ok? Entonces ¿Qué sucede? Ese era prácticamente El juego No era una historia De campaña Que esto que el otro Plim plan Plim plim Y de El juego Warcraft mismo Que Era como que Construir unidades Sacar unidades Y irte a pelear Con Con el resto del mundo ¿No? Pero Ellos sacaron Una fase Que se llamaba El tema de que O sea Crees tú Videojuegos Y los Con los personajes Las mecánicas De juego Y el mapa Y Y Y Y Y hagas tu propio juego ¿No? En el propio juego Algunos me van a entender Otros no Dirán ¿De qué está hablando este man? Entonces ¿Qué sucede? La comunidad Fue la que Hizo Que el juego Prácticamente Porque se convirtió En una plataforma De otros juegos Warcraft no se fuera Al éxito ¿Me entiendes? Y Warcraft no le pagaban Ni un sol A los que creaban Esos videojuegos Ok Y con esto Aquí voy gente La comunidad Nunca se echó Para atrás La comunidad Se mantuvo unida Y sacó Un videojuego De las ruinas ¿Me entiendes? Entonces ¿En qué se basó Más el juego? ¿En tener haters? ¿En tener una comunidad De mente positiva? ¿Me entiendes? Ellos se basaron más En la comunidad Que tenían de mente positiva Le dieron Este Los Las bases Para que puedan Ellos crear algo más Y así lo hicieron ¿Me entiendes? Entonces Si nosotros somos positivos Con algo que tenemos Y disfrutamos del proceso Vamos a tener muchas recompensas Entre comillas Nosotros mismos No vamos a estar Le vano todos los días Peleándonos con alguien Que mira El juego Es una porquería Que los cambias de balance A fin ¿Me entienden? Siempre debemos tener Una mentalidad positiva Si hay un jugador Que dice Ah Que me emparejaron hoy día Con un man Que me sacaba 20 niveles Bro Ya está bien Será una partida Pero después Vas a jugar 10 partidas Con tu mismo nivel O hasta Te va a tocar jugadores De menos nivel No te vas a meter Unas 30 partidas Con jugadores Que te saquen siempre 10 niveles 5 niveles ¿Me entiendes? Es así Y en un futuro No muy lejano Vas a ser alguien top ¿Me entiendes? Ese es el detalle Del contexto Que yo estoy dando Del videojuego Ahora No me quiero ir Quiero hablar cosas puntuales Dice Las sugerencias Siempre son leídas Pero si hicieran Todo lo que la gente pida Saldría mal O traería más fallos Al juego Los que saben de programación Entienden Fin Ahora Acá quiero mencionar Lo que me dijeron Dice No sé cómo Funciona un juego Dijeron que Yo no sé Cómo funciona un juego Gente O sea Prácticamente Me conocen a mí De pieza a cabeza No saben En qué trabajo No saben A qué me dedico Qué hago En mis tiempos libres O O O si he jugado Otros videojuegos O esto ¿Me entienden? Me han dicho Me han dicho Que no sé Cómo funciona un juego Gente Piensan que Solo sé Apretar botones Y ya Pero bueno Voy a actualizar La información Para esa persona Estúpida Porque solamente Lanza Se lanza Se lanza Para decir Estupideces Que yo no sé Cómo funciona un juego Lastimosamente Yo no trabajo Creando videojuegos O haciendo ese tipo De cosas Pero Pero Ahorita mismo Gente Acabo de crear Una aplicación Que en un rato Se las voy a mostrar Para que vean Que sí sé De programación ¿Ok? Para que vean Que Y más Se las muestro Ahorita No sé Cómo funciona un juego Esta aplicación Que ustedes ven aquí Que se llama Tres ruedas app Es una aplicación Para un restaurante ¿Ok? Para la toma De pedidos De un restaurante ¿Ok? No No voy a ir Más allá Pero Solamente les voy a enseñar Ahorita es porque Yo estoy Si ustedes ven Acá está mi Gmail Estoy en modo offline Pero estoy en una parte De No de administrador Estoy de Vendedor ¿Ok? Acá por ejemplo Puedo crear mesas Las mesas Donde se van a vender Acá tengo los pedidos Para sacar los pedidos Y el total de cada pedido Si está pagando por efectivo Cosas así ¿No? La viste Detalle de pedidos El menú Que yo mismo lo creé De todos los platos Que están aquí Y tú puedes agregar Seguir agregando Platos No me quiero ir Muy allá ¿No? Y acá por ejemplo ¿Qué pasa si yo presiono Aquí en acerca de ¿Qué dice? Creada por el chef Israel Godoy ¿Ok? ¿Quién es Israel Godoy? Yo, su padre ¿Ok? Yo no sé de programación Gente No sé Pero he creado una aplicación Sin saber de programación Es ilógico ¿No? A ver Sigamos Entonces Si yo no sé de programación No sé crear una aplicación No sé cómo funciona Un juego Banda ¿De dónde saqué eso? Se saqué de los cojones eso ¿Se dan cuenta que la gente es estúpida? Habla sin saber ¿Qué es lo que hace la otra persona? ¿Por qué está hablando eso? ¿Me entiende? Por eso que puse abajo Los que saben de programación Entienden Que es un juego Agregarle Actualizaciones O agregarle cosas así Cuando un juego literal es nuevo Un juego Es nuevo gente Mientras tenga un año Si tiene un año y medio Es medio nuevo Si tiene dos años Sigue siendo medio nuevo Ya de cuatro Cinco años Siete años Ya es un juego antiguo ¿No? Donde ya te das cuenta Si el juego Va para el éxito O se va para el fracaso ¿No? En dos años No te vas a dar cuenta Que un juego Te va a ir bien O mal ¿No? Ahora ¿Qué pasa? Dice Que yo no conozco A nadie del staff Y a nadie de los mods Que yo la información Me la saco Por donde no me llegue el sol Sigo diciendo que Esa persona que dijo Ese es un estúpido Porque no sabe realmente Que yo pertenezco A los creadores oficiales Del juego ¿Ok? Yo quiero preguntarle A esa persona Que dice Que tiene a Palizamán Y a Dokuro Como gente De De como se llama De Que Que Son creadores de contenido Esto que el otro Bueno Palizamán y Dokuro Si Pero esa persona no Si tiene esto En el fobis oficial Creador afiliados SGI Si lo tiene No lo tiene ¿Por qué? Porque el no es creador afiliado Banda Yo si Y en ese grupo Nosotros tenemos acceso A hablar con parte Del staff De fobis Plantarle sugerencias Plantarle torneos Que nos manden las actualizaciones De primera mano Que nos manden las imágenes Nosotros tenemos acceso A las primeras cosas Que el juego va a sacar De antemano ¿Me entienden? Es por eso Que yo digo Lo que digo Ahora Eh Aquí ¿Qué más? Dice Programación Como si supiera Esto ya le respondí Y no le quiero seguir respondiendo De donde yo Como si supiera De programación Ya te enseñé Una aplicación Que he creado Y si tuviese Les enseñara Mi laptop ahorita Eh Les mostraría Los Excel Que tengo Los Los códigos Que le he metido Todo eso Pero Sería ya Dejarlo en el suelo Demasiado Demasiado muerto ¿No? Así que prefiero No hacerlo Ahora Eh Dos años Es mucho tiempo Dos años Es mucho tiempo Para un juego Gente Eso dijo Que dos años Es mucho tiempo Para un juego Para estar donde está ¿No? Ahora yo les pregunto Gente Espera Te voy a ir entrando Aquí al foro de fobis Que no sé Ni siquiera sé Si lo utiliza Siendo un gurú Del fobis Que dice Que el fobis Se está yendo Al caldo Que esto Que el otro Que yo no sé Nada de fobis Vamos a ver Que dice el foro De fobis Gente Cuantas actualizaciones Ha tenido Y que actualizaciones Ha sacado Y ahorita Se las voy a nombrar Ustedes pueden entrar Solamente en google Ponen foro de fobis Y ahí van a estar viendo Acá está Fobis oficial Foro ¿Vale? Entonces No se puede Digo que yo No se puede pedir Nada O sea Que no se puede Pedir nada En el sentido O sea De que Próximamente Yo me estoy Yendo a eso O sea Ustedes no pueden Pedir nada Porque va a llegar Ryu Y les va a criticar Va a decir Que lo que está pidiendo Están mal Etcétera Y no es así Banda Yo nunca he dicho eso Yo he respondido A lo que ustedes En un stream No sería humor No sería humor No sería humor ¿Ok? Y si te burlas De otra persona Esa persona Te tiene que dar Las garantías Y te tiene que dar La confianza Para que te burles De esa persona Porque si no No sería humor Negro ¿Ok? Así que Piensa bien Antes de hacer Un comentario O piensa bien Antes de De hacer Ese humor Negro Que haces Porque Es estúpido Y te hace quedar Como estúpido Frente a A personas Que tienen Este No sé Una capacidad Intelectual Media ¿No? Que ni siquiera Es tan alta Media ¿Ok? Entonces Aprende eso Un poco ¿Ok? Si vas a hacer Humor negro Que una persona Primero Te dé la confianza Y te lo permita De que te burles De él Y lo segundo De que El humor negro Muy antes Se basa en burlarse De uno mismo No burlarse En lo demás Y menos de tragedias O de De X cosas ¿Ok? Bueno Listo Dicho eso Este Sigamos Dice El grupo de creadores Ah Me dice Me dijo que tenía Un grupo de creadores Que estaba Paliza y Dokuro Yo a Paliza Lo conocí Me pareció Una persona Muy 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 Whatafuck Paliza Es un personaje Me recuerdo Que estaba un tiempo En su grupo Pero me salí Porque me quitaron El admin Y le entró Lo dije Lo dije En modo troll Porque Paliza Me caía Chévere Me caía Ahora con Paliza Ya no hablo Desde esa vez Me caía muy bien Paliza Pero ahora No digo que me cae mal Sino que simplemente Ya no converso con él Ya no hablo con él Con Dokuro Sigo hablando No hay ningún problema Dokuro me cae bien Es un personaje Dokuro Entonces dice Que tiene Y tiene acceso Eso Él tiene acceso Y yo no lo veo En ese grupo Gente Yo no lo veo En ese grupo A ver Vamos a ver Si está en ese grupo Ok Creadores afiliados Por favor Que no se vaya Trabado El discord Ah su gente Se me ha trabado El discord Tom Me dice Sale mi aplicación Que vean Pues gente Yo no soy cualquiera Que se siente aquí A hablar Y decir Ah que él es un pelotudo De lo que está diciendo Que esto que el otro No Acá está Creadores afiliados Ponemos aquí En buscar Y vamos a ver Si está Pues aquí Su 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 streamer Favorito No está No está No está No está Gente Pobrecito ¿Por qué Por qué no está Ah seguro Porque no es No Y él más dice Que tiene un grupo De creadores afiliados De creadores afiliados Donde está Dokuro y Palizamán Y otros Y otros ¿Quiénes son esos otros? Bueno yo no sé Yo no los conozco Porque a todos los que conozco Está Dokuro Palizamán Este ¿Cómo se llama? Noro Está Noé Está Yesiel Creadores de habla hispana ¿Ok? A menos que tenga creadores de habla inglesa ¿No? Que no los conozco De repente Andamini Que debe ser su mejor amigo De repente Digo ¿No? A menos que haya tenido una polémica Con Andamini Y Andamini Le dé igual a ese man Un poquito de sarcasmo Ahí gente Para que se lo chupe bien Hasta el fondo A ver Sigamos donde me quedé A su gente Esto tiene para rato Y lo quiero hablar de acá Porque ya no voy a hacer Otro video de esto Porque el man Me llega a la punta De ya saben dónde Porque se cree que sabe todo Se cree el gurú del phobis Y literal no sabe nada Gente Simplemente se levanta A crear polémica Y ya Y no entiendo Por qué se metió conmigo Y no es la primera vez ¿Ok? No es la primera vez Ahora Sigamos Este Y me recuerdo Mira Acá Como era una discusión general Y era intercambiar ideas Era un proceso Como les digo De eso De ver Mira No es que yo tenga la razón Sino que yo te planteo Mi punto de vista Y ya tú ve Si lo tomas bien O lo tomas mal Y acá Hola mundo Dice Si Riu Tienes un punto Y eso lo discutí Con unos colegas De habla inglesa Pero es que si piensas bien El dinero que le meten Muchas personas al juego Podría ser mejor aprovechado Y si quieran arreglar El juego Ya lo hubieran hecho Un ejemplo de esto Sería juegos como Dragon City Los cuales en una época Estuvieron en decadencia Y quisieron Para buscar la solución Más óptima El colocar anuncios Pues el juego No generaba muchas ganancias Y si ellos quieran ganar Algo con este juego Y hubieran hecho Algo parecido Como Cars Dice El tiene una En la que pueden ver Anuncios para conseguir Recompensar Hasta otro XP Restante o no Prefieren el no hacer nada Por eso Hago esto Para tratar de mejorar algo El que no todos Pueden cumplir Con que conlleva gasto Y todo lo demás Pero si tan solo hicieran algo El juego estaría mucho mejor Un ejemplo El patrocinio E incluso anunciar más su juego Además No es que estemos tirando mierda La cosa Es que estamos dando Nuestra opinión Sobre el tema Porque no nos quedaremos Mientras el juego decae Ahora Aquí por ejemplo Si ustedes ven Es una opinión clara Precisa Concisa Sin insultar a nadie Sin decir Ah que eres un pelotudo No Ryu ¿No? ¿Me entiende? Acá ustedes pueden ver El claro ejemplo No esconderse detrás Y reaccionar A una discusión general Que ya había acabado Y crear polémica Eso lo hace solamente La gente pelotuda ¿Ok? Sigamos No Y verdad Vamos a responder aquí A lo que dijo Mi causa Hola mundo Y lo que tiene que ver aquí Él tiene mucha razón Tanto como no la tiene Es mi opinión ¿Por qué? Porque dice que Los creadores No aprovechan el dinero Es como yo Lo voy a decir En el futuro Digo Nosotros ¿Cómo sabemos Cuánto dinero Entra al juego? ¿Ok? Mira Ha habido muchos juegos Que se han ido Al ¿Cómo se llama? Al A la decadencia Por volverse Pay to win Uno de ellos Le voy a nombrar Que tal Yo he sido jugador Viciosazo De ese juego Se llamaba Rackion ¿Qué pasó con Rackion? Era un juego Que tú Solamente podías jugarlo Sin meterle dinero Es un juego De hace más de ¿Cuánto? Espera Quiero calcular No voy a hacer que Un tiro por la culata Me salga Como Ahorita van a entender ¿Por qué? ¿Hace cuánto? Hace más de 10 10 12 No Hace más de 20 19 años Por ahí Gente ¿Ok? ¿Pero qué pasó con ese juego? Un día Decidieron meter Las criaturas De cash O sea De dinero real Que estaban Rotísimas No se comparaba A una criatura De De orito Que era Que tú conseguías Ese orito Jugando todos los días Este Quiliando personajes Esas cositas ¿No? Y el juego Se fue Pero así Literal Hubo un tiempo De auge Donde todo el mundo Le metía dinero Todo el mundo Pero después De cayó Y se fue a la basura Entonces nosotros Tenemos que pensar Muy bien ¿Qué cosas Sugerimos? Podemos decir Que pongan más cosas De pago Que saquen Fobies Más fobies Que cuesten dinero Y que ese dinero Y que ese dinero Lo aprovechen Para sacar Nuevas actualizaciones En sacar Más fobies Que cuesten dinero Y así Se haga un círculo Vicioso Y el juego Al final Los jugadores Free to play Que son más Que los jugadores Pay to win Se vayan Y solamente Se vienen los Pay to win Que al final Entre ellos Se van a pelear Se van a arrancar De los cabellos Y al final Van a dejar el juego Ya no van a querer Recargar o meter dinero Ahí es donde El juego tiene un tope ¿Me entienden? Pero para eso Están las actualizaciones Pero de tanto así De meter anuncios O de meter Fobies Que cuesten dinero Claro que no ¿Me entiendes? Entonces por eso Tenemos que hablar Un poquito Con pinzas Con el tema De los anuncios Y tema del dinero ¿Ok? O ustedes quieren Un juego Que les salga Anuncio Cada 5 minutos ¿Se imaginan? Claro que no Felizmente Fobies Ahorita tienen regulado eso Si tú quieres Ganar más café Anuncio Si quieres cambiar Tu misión Anuncio Pero no te sale Un anuncio Cuando abres el juego Cuando termines una partida Cuando vas No Felizmente está así Está nivelado Pero la gente No lo ve La gente dice Ah no Que el Fobies Es una basura Punto Vamos a seguir Respondiendo acá De primeras ¿Sabes cuánto dinero Entra el juego? Es lo que dije hace un ratito ¿Sabes si ese dinero Alcanza para pagar A los desarrolladores? Es complicado saberlo Y tampoco tienen Que dar explicaciones Yo antes estaba En una posición Muy similar a la tuya Pero desde que me volví Creador de contenido Me di cuenta Que pedía demasiado Es muy complicado Pedir cuando ves Todo el trabajo Que se está haciendo detrás Pedir más Y pensar que no hacen nada Un ejemplo claro Sería que si el juego Se está quedando Sin jugadores Fácil se podría invertir Más en lo que Los usuarios piden Como hay muchos juegos Que hacen eso Para ganar publicidad Pero no es así Diario entran nuevos jugadores Y si sabes cuánto Cuesta un servidor Pues pensarías dos veces Antes de pedir Nuevos modos O cosas varias No digo que lo que pidan Esté mal Sino que lo que piden Sin saber Que el trabajo Que hay detrás O peor aún Pensar que no se hace nada Ya no diré nada más Acá ya no quería Seguir hablando Sobre ese tema Porque ya se estaba Yendo a otro punto Y no quería Generar polémica No quería generar Ese tipo de salseo Cositas así ¿No? Por eso que digo Ya no diré nada más Al respecto Como para darle La oportunidad Hola mundo De que me dé Sus últimas Sus últimos Este ¿Cómo se dice? Observaciones En el juego Ok Ese es el detalle Y acá el man me dice ¿Qué cambió En mi cabeza Por ser creador De contenido oficial? Le voy a responder ¿Cómo vuelvo a repetir? Yo tengo acceso A esto de aquí A creadores afiliados Y ahí todos Los creadores afiliados De FOBIS Damos opiniones De qué es lo que está bien Qué es lo que está mal Y ellos nos retribuyen Con café Y nos retribuyen Con Acceso anticipado A las actualizaciones Ok Imágenes Esas cositas Yo a veces no lo publico Porque no tengo tiempo Pero si las veo aquí Entonces ¿Qué sucede? De que yo vi Que hay trabajo detrás Hay mods Que trabajan Diariamente Hay desarrolladores Que están trabajando Hay la propia Administración Que le sigue trabajando ¿Me entienden? Que están tratando De llevar el juego Hacia Hacia otro nivel Sacar actualizaciones Y todo lo que se pueda Pero no se puede Gente Hacer todos los días Eso O todas las semanas Hay juegos Que si lo hacen Porque tienen más capacidad De gente Y todas esas cosas Un servidor No está Un dólar ¿Me entiendes? No está Dos dólares Primero Ustedes tienen que saber Que es un servidor Yo les voy a poner Un poquito en contexto Y con esto Me pude ir al caldo Porque no estoy Muy familiar Con el tema Pero un servidor Es algo tangible Es algo que tú Puedes tocar Es como una CPU Grandota Que ese servidor También necesita Mantenimiento Los de programación ¿Me entienden? Yo no soy programador Soy un ¿Cómo se dice? Intento de programador Pero eso me ha bastado Para crear una aplicación Que me está yendo Muy bien Con esa aplicación De toma de pedidos Que no es un juego Es una aplicación ¿Entienden? Y eso me hizo Cambiar mi mentalidad Yo antes Era uno más De ustedes Me quejaba Todos los días Que me tocaban Joder niveles 20 Niveles 18 Y yo humildemente Con mis Fobis nivel 5 ¿Me entienden? Esas cositas Decían No, que el juego Que saque Más obsolesiones Que saque Los balances De los fobis Y tiraba mierda Por todo lado ¿Me entienden? Pero desde que me volví Creador de contenido Dije ¿En serio pedía Todo eso? Y no veía Todo lo que estaban Haciendo aquí detrás Las opiniones Que ustedes pedían Que si las escuchaban Y todo eso Pero lastimosamente Decían Que no se puede hacer Por el momento Porque Como digo Si quieren meter algo Tienen que quitar Muchas cosas Y eso va a generar Bugs Y va a generar Fallos en el juego Como muchas veces Ha pasado gente ¿Cuántos aquí Saben cuántos bugs Ha habido? En la bug de Tufeiri Gente ¿Saben cuál ha sido La bug de Tufeiri? El bug de Por ejemplo De Smiley Gente ¿Saben cuál era El bug de Smiley? El bug de No sé De Estoy nombrando así Por nombrar Lo que me estoy acordando Pero ha habido muchos Cada vez que un fobie nuevo salía Hacía que el otro fobie Tenga otra Otra manera De 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 tener su Como se llama Sus habilidades O algo así Por ejemplo El gun El bug de gun Que podía meter su habilidad A la roca De grave digger ¿Se sabían Esa gente? No ¿Por qué? Porque eso no lo discutían Ustedes Eso su 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 Streamer pelotudo No les decía No No tenía acceso A eso ¿Me entienden? Y si tenía acceso Era porque Creadores oficiales Que están Aliados con él Tal vez le contaban ¿No? Pero esas cosas Pues gente ¿Me entienden? Eso me hizo cambiar De opinión a mí Ahora Me responde aquí Me dice A ver Acá Pensándolo de mejor manera Río tiene un buen Punto Y está en lo correcto ¿No? O sea No trataba de darle Ese 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 Punto de vista Pero si él lo toma así Bien por él Entonces se cancela todo Dice la muda Es que tampoco No era que canceles todo Sino que Si tú estás fiel A tus convicciones Hazla Pero demuestra Demuestra en que yo Me estoy equivocando Porque yo me equivoco No estoy diciendo que acá Tengo la razón Simplemente estoy dando Mi punto de vista Defendiendo Mi convicción Y defendiendo Lo que yo creo ¿Me entienden? Defiéndete O sea Para eso es una discusión Uno de los dos Tenemos que ver Nuestro error ¿No? Ir ahí ya Me empiezan a hablar Mejor borren el juego Dice ¿No? Amarcan dice Mejor borren el juego Ahora ¿Quién es Amarcan? Yo no sabía quién era Yo no sabía quién era Pero es un buen jugador De juego Y gente Ha ganado muchos torneos Por no decir todos Recién me he enterado Porque he estado hablando Porque ¿Quién es ese man? Les dije No es un man que ha ganado Muchos torneos ¿Qué toco el otro? Y le dije Ah sí Nunca lo he visto en top Pero lo que sucede Es que el man juega Solamente torneos ¿Me entiendes? Porque si jugara en serio A jugar a hacer top Yo creo que sí estaría Ah su gente Te han caído los rayos Se cae la choza A ver Un toque Prendo la luz Porque ya se hizo de noche Sí Sigamos No tengo acceso Que dice Que no tengo acceso A una poronga Así lo dijo Gente Lo he anotado Aquí en mi cuadernito De madrugada Porque estaba asado Y el video lo quería hacer De madrugada Pero estaba con el señor Y dije No le voy a dar tanta importancia A lo que ha dicho Pero me levanté asado Ya ok Que no tengo acceso A una poronga Ya le he enseñado Ok Nosotros tenemos acceso A un Dropbox Que de repente Él también lo tiene Porque si lo tiene Paliz Y lo tiene Dokuro Y de repente Se lo han pasado a él Yo no sé Pero eso está prohibido Solamente lo podemos tener Los creadores de contenido Afiliados Y él no es afiliado Ok No tengo acceso A una poronga Ya le dije Yo tengo acceso Al staff Tengo acceso A hablar directamente Con la community manager Tengo acceso A muchas cosas De las cuales Él no tiene Gente Está cayendo rayos Ok No tengo acceso A una poronga Pelotudazo Gente Estúpido Y pelotudazo Ahora Da igual Cuánto cuesta un servidor ¿Cómo que te va a dar igual Cuánto te cuesta un servidor? Mira Yo te Yo te sugiero algo Si da igual Cuánto cuesta un servidor ¿Por qué no te compras servidores tú? Te creas un videojuego Y te compras servidores Así que A ver Que te dé igual Cuánto cuesta un servidor En un servidor Solamente entra un límite De personas Porque si se satura Ese servidor Se cae Y ya no sirve El juego que tú tienes ¿Me entiendes? Entonces no te tiene que dar igual Cuánto cuesta un servidor El servidor es básicamente Donde se almacena todo ¿Cómo que te va a dar igual Cuánto cuesta un servidor? Se recontra Pelotudo Eh Ya expliqué La gente que se va Es menos Que la que entra ¿Dónde lo expliqué? Aquí gente Ok Miren ¿A dónde lo expliqué ¿A dónde lo expliqué? No sé Yo ya aquí Ya no había hablado Nada Ya Pero el man Literal Se limitó A solamente Te dar mis comentarios No a ver De todo lo que hablaba La gente O sea Literal Me hizo quedar A mí como el malo De la película No vio el contexto O sea Que pelotudo Re contra pelotudo Acá me dices ¿Por qué no moderas a Ryu? O sea Que me baneé ¿No? Porque yo no estaba insultando a nadie Por mi proceso bien Ya expliqué Que el juego trae más gente De la que se va ¿Dónde le expliqué? Arriba Es por eso que es complicado Que cierren algo Es decir Por ejemplo Antes yo jugaba muchas partidas diarias De unas 10 Y ahora solo 2 o 3 Antes estaba en top muy fácil Ahora es más complicado Porque hay gente que lo juega Y porque hay otras personas Que lo juegan más que yo Muchos top dejaron el juego Pero por cada top que se va Entran muchos jugadores nuevos Entonces teniendo esa lógica Es complicado que cierren el juego La actualización ha llegado Y no solo de fobis nuevos Agregaron muchas cosas nuevas Solo que algunos no lo ven Y solo despiertan Entran al juego Critican Se vuelven a dormir Despiertan Entran al juego Critican Como su Su youtuber ¿No? Ese man que El pelotudo ese Que se despierta Y empieza Abre su Ah oye Voy a transmitir Fum Se pone a transmitir Y viene a decir Ah que juego de poronga No estoy definiendo Lo indefendible Lo hablo desde un punto de vista Del juego Y como jugador De más de 2 años En conclusión ¿Por qué tirar hate Y no mejor irse por la sombrita? El man acá dice Yo expliqué Que la gente se va Es menos de la que entra ¿Dónde lo expliqué? Le expliqué más arriba Hablando con Amarkand Que Amarkand Me respondió a lo que yo decía Es una discusión general No porque Amarkand Se haya metido Una conversación de 2 Voy a decirle Bro ¿A tú a qué te metes? Es una conversación Una discusión general Pública Él también puede comentar ahí Y dar su punto de vista Entonces yo le expliqué Gente El Fobis Hay mucha gente nueva Muchos suscriptores nuevos Que me dicen Ryuk Este ¿Cómo hacer esto? Enseñame a jugar ¿Qué es esto que el otro? Pero no veo a tops Gente Que vean Y digan Oye Ryuk Mira Analízame esta partida Oye Ryuk Mira ¿Por qué? Los todos están ocupados Están haciendo otra cosa Prácticamente Ya no tienen esa energía Que tenían al principio De descargar el juego Y es así gente ¿Qué dice la ley de la vida? Naces Creces Te reproduces Y mueres En un juego es igual Llegas Eres noob Llegas Eres algo Juegas decente Llegas Eres top Llegas Te mantienes en top En top Y llega Y te despides ¿Por qué? Ya ganaste todo ¿Qué más puedes ganar? ¿Me entienden? El único que sigue ganando Y ganando Es Hopelo Y Hopelo Y no se va a retirar Por lo visto Muchos tops se han ido ¿Pero por qué? Por los Porque no ha habido cambios De balance Para que ellos se queden O porque simplemente Ya no tenían que ganar nada ¿Me entienden? Ese es el detalle Entonces Vienen otros jugadores nuevos ¿Cuántos tops se han ido gente? Se puede nombrar ¿Cuántos tops se ha ido? No pasa ni de 20 tops Mundiales ¿Pero cuántos jugadores nuevos Han entrado? ¿Me entienden? Ese es el detalle A ver ¿Qué más dice? Ya expliqué Top juega con los mismos De siempre ¿Cómo un top Va a jugar? ¿Cómo no va a jugar? Jugar con los mismos Si está en top ¿Acaso hay distintos tipos De top gente? El top es De top 10 A top 20 Top 1 Top 20 20 personas Que se van a seguir enfrentando Entre ellas Para llegar a ser top 1 Pero ahora yo les pregunto Si tú fueras top 3000 ¿Te enfrentarías a los mismos De siempre? Claro que no Entonces Pelotudazo Obvio que si eres top Te vas a enfrentar A los mismos De siempre Pelotudazo Ah que yo me enfrento a los mismos De siempre De siempre De hace un año Porque estás en top Pelotudo Porque estás en top Baja a rango 3000 Y a ver Enfrentate a los mismos De siempre Re contra Pelotudo Gente De donde salió este man Ok Acá seguimos Ser top Hoy Es más fácil ¿Qué dice? No están Los rompedores De orto No entendí esto Gente Pero lo adoté Por algo Básicamente Se basa En de que Ser top Ahora dice Que es más fácil Bueno No creo que no dijo eso Yo lo dije Ser top Hoy es más fácil No están Los rompeortos Algo así dijo ¿No? Pero gente O sea Yo me baso En que ser top Ahora es más fácil ¿Por qué? Porque la gente Ahora Le mete Una pequeña Cantidad De dinero Y tiene el pase VIP ¿Y qué es lo que te da El pase VIP? El pase VIP Gente Te da una brutal Cantidad de experiencia Y si tú tienes cartas ¿Cuántos jugadores Gente? Yo para llegar A nivel 90 Tuvo que pasar Un año y medio Un año y medio Para llegar A jugador Perdón Un año y algo Para llegar A nivel 90 Que fácil Llegaba a nivel 100 Pero lo dejo jugar Tres meses A full free to play Free to play Free to play Y de ahí Me puse a comprar Solamente pases VIP Y ahora estoy A nivel 106 Y no tengo nada Ya que subió Y tengo 3 millones De experiencia ¿Quién llegaba A 3 millones De experiencia Haciendo free to play Gente O metiéndole dinero Al juego Nadie Ni jopelo Llega a 3 millones De experiencia ¿Me entienden? Ese es el detalle Ahora con poco dinero Subes de nivel Tus fobis Subes de nivel De estrés Tienes mejores fobis Más nivel Te ayuda a ganar partidas No solo es estrategia También depende mucho Del nivel Porque a un fobis No lo puedes Tú siempre lo matabas Y cuando estabas En nivel bajito Lo matabas Siempre de 2 lapos Pero ahora no Te gastas 3 Porque lo jates Con 1 de vida ¿Me entiendes? Ese es el detalle Que ahora es más fácil Llegar a ser a top Ahora Juego De más de 2 años Acá Por primera vez En su vida Aquí Si me tengo Que retractar Banda Me tengo que retractar Porque es de hombres Retractarse Y yo dije Que era un jugador De más de 2 años ¿Dónde está? Es que acá La mayoría son programadoras Y hacen lo fácil Acá estoy un poco sarcástico Ah no Acá Lidion Me está dando la razón Dice Los cambios de balance Ya lo hicieron una vez Y si no lo hacen de nuevo Debe ser porque algo les impide Pero es posiblemente Lo más hard Que se vendrá En un futuro cercano Acá Ryuk Nostradamus Y les voy a explicar Por qué Ryuk Nostradamus Lo hicieron 2 veces Dice Lidion Pero usualmente En otros juegos competitivos A ver Programación es como Un ejercicio de límite De esa derivada Si te equivocas En un teorema En un signo Yo voy a la altura Lo usó en 30 minutos Eso es verdad La pregunta es Fobis es competitivo Acá estamos hablando Un poquito con Lidion De otro tema ¿No? Del competitivo A ver ¿Qué me dijo acá? Que cambios de balance Son difíciles Ah no Jugador de más de 2 años Que no me acuerdo Donde lo dije No me acuerdo Donde lo dije Pero me estoy saliendo Del tema Acá No estoy defendiendo Indefendible Le hablo del punto de vista El juego Y como jugador De más de 2 años Acá si me mamé Gente Acá si te ha basado Dije Ah jugador De más de 2 años Y es verdad Que el Fobis Recién va a cumplir 2 años Y yo acá Gente Tengo Una imagen Porque creo que Aposto su huevo derecho A que lo jugaba Antes que yo Y vamos a ver Pues Vamos a ver Cuando Si lo jugaba Realmente antes que yo Que puede ser Que si No puedo decir Que Ahí se puede equivocar Pero es cierto Yo no tengo más de 2 años Jugando al Fobis Gente Eso si es muy muy cierto Ahí si en algo Tiene la razón Ese estúpido Ese pelotudo Cuanta galería Me pongo nervioso Acá está la imagen Cuando yo me descargué El Fobis Gente Niño rata Master me lo pasó Un mejor amigo Que tengo Que con el Si sale un juego No lo descargamos Y jugamos juntos Soy tu karma Te invito a descubrir Fobis Un juego muy fácil De aprender Y súper divertido Este es tu código De recomendación Tras completar Nuestro video de tutorial Introduce el código En el menú Opciones para recibir una recompensa De miedo Descarga el juego aquí Cuando fue el 6 de abril Del 2022 O sea el 6 de abril De este año Cumplo 2 años Jugando al Fobis Falta Hoy estamos 30 de enero O febrero Marzo Abril 3 meses Tengo un año Y 9 meses Jugando el juego Un año Y 9 meses Aquí lo recalcamos Y ahí pido disculpas Me equivoqué No tengo 2 años Jugando al Fobis Un año Y 9 meses Para ser exactos Ok Vale Una vez aclarado esto Sigamos Que más dijo Su pelotudazo De streamer Las opiniones son estúpidas Que no sé en qué contexto Lo dijo eso Vamos a ver Por lo general La mayoría es recolor O sea 6 Fobis Es minoría Y 2 Fobis Son mayoría Pelotudazo Pelotudazo Gente La mayoría Si sacan recolor Pero no te sacan La mayoría Que te saquen 10 Fobis nuevos Y que te saquen 8 Fobis de recolor La mayoría son recolor Pero si tú mismo Pero si tú mismo estás diciendo Un cambio de balance Es cambiar lo que se pega No hacer Un bicho nuevo Gente Vamos a dar un poquito de cátedra A su streamer Pelotudo Hater Del juego Un cambio de balance No solo implica Arreglar el daño Subirlo Buffearlo O bajarlo Nerfearlo También es hacerle Un rework Que es un rework Es tal vez Por ejemplo A un Fobis Lo pueden cambiar De que vuele A que camine O a un Fobis Lo pueden cambiar De que De que vuele A que sea como un topo Vaya por debajo O a un Fobis Que vuele Que camine O a un Fobis Que camine Que vuele Ese es hacer un rework Un cambio de balance Es hacer todo eso Gente Hay muchos Fobis Que lo necesitan Si Pero un cambio de balance No solo es cambiar El daño A un Fobis Estúpido Me entiendes Me estás escuchando Ojalá que le veas Este video Gente El rayo Está cayendo feo Ojalá Creo que me va a caer Un rayo acá cerca Banda Y justo acá en la laptop Va a salir un rayo cerca Que miedo Pero bueno Vamos a seguir Si me cae el rayo Y muero F F en el chat A ver Sigamos Entonces Pelotudo Hacer un cambio de balance No solo cambiar El daño A un Fobis Ok Se puede buffear Aumentarle cosas Nerfear Quitarle cosas O Este Gente A ver si se va a ir la luz Y el internet Por los rayos Si 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 Pero no importa El video sigue grabado Este O hacerle un rework Ahora que Ahora que hay otro Ojalá que te lo aprendas Y puedas Un poquito Este Al menos Pensar antes De opinar algo Porque eso ni siquiera Ha sido opiniones Ok Listo Sigamos con lo siguiente Dice El primer En hacer Pics y Bans Hace 6 meses No 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 Dice Dice aquí Su 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 streamer Pelotudo Así nos tenemos Toda la vida Pelotudo Que el brother Ha sido el primero En implementar Un torneo Con Pics Y con Bans Lastimosamente Para tu Información Pelotudo No se si fui el primero Eso es verdad Uy Está cayendo agua Por la ventana El primero No se si fui yo Pero yo tengo un video A ver Vámonos aquí Y Les voy a enseñar Les voy a mostrar Ahorita Yo una vez hice Un video Liga Shinigami Fobis Cuando fue Esto gente Damos inicio A la liga Shinigami 7 meses El pelotudo Dijo que había sido Hace 6 meses Su torneo Que yo no se Que torneo Hizo No Yo no se Que torneo Hizo Pero yo hice Un torneo Hace 7 meses Introduciendo El tema El tema de Pigs Y de Bands Ok En que me baso yo Estos bandas Quiero que sepan En que me baso Yo me baso En un juego Competitivo Que se llama Dota 2 Que yo lo juego Y lo juego mucho Soy manco En ese juego Literal Demasiado manco Y ese juego Hay un modo Que se llama Modo Este Capitán Y el modo Capitán Es dos equipos Eligen Como capitán Y empieza Rayo 3 Su madre Rayazo gente Entonces En ese modo Capitán Se empieza A piquear Héroes Y a banear Héroes Entonces Yo me basé En eso Hice un video Explicando Que alguna vez En un futuro Voy a hacer Un torneo Así Sacando Los Pigs Y Bands Entonces Desde ahí Me recuerdo Que yo empecé A hacer eso Y el ganador Se tornó Fue Sotilín Me recuerdo Muy bien Entonces El pelotudo Se asume Que él Ha sido El creador De los Pigs Y de los Bands Y ni siquiera Sabe Donde está Sentado Precontra Pelotudo De nuevo Ok Hace 7 meses Yo hice el torneo Hace 7 meses 7 meses Y yo ya venía Diciendo Hace mucho más Antes Hace 8 meses Los suscriptores Antiguos Lo saben Que ese video Perdón Que ese torneo Iba a llegar Ya con Pigs Y con Bands Que nadie Lo había hecho Nadie En el mundo De Phobis Lo había hecho Y el pelotudo Dice que fue el primero Pelotudo A ver Sigamos Opiniones Boludas Dice que hay Opiniones Boludas Que yo tengo Opiniones Boludas ¿Por qué? ¿Y saben Por qué? Porque dice Su juego Su juego Se juega Sus bolas A que Yo juego Después que él Ahí mira Te estás jugando Las bolas Si eres Hombre Muestra Cuando empezaste A jugar Phobis Cuando te lo Descargaste Edítame Fechas Todo lo que quieras Y muestra Yo no aposté Nada Tú fuiste El que apostó Yo ya te mostré Cuando descargare El Phobis El 6 de abril Del 2022 Si tú lo tienes Más antes Salvaste las bolas Pero si lo tienes Después Ojalá que te las cortes Man ¿Qué dice Ando se la mamó Cuando se la mamó No sé Qué escribe Ahí Ah Que yo Se la ando Mamando Al staff De Phobis Eso es Dijo ¿No? No lo entiendo Por qué lo dice Gente Como yo les digo Las opiniones Que yo doy Tratando de ser Mente positiva Es simplemente eso Ser un jugador Con mente positiva En el juego No ser uno más De los haters Sino ser alguien Que trata De jalar A la gente Al positivismo Del juego No solamente Lo negativo Ok Dice que su artista En una hora Haz imágenes Mejor que los Desarrolladores De Phobis Su artista Kraken Una joyita Me recuerdo Muy bien Como lo conocí Me recuerdo Muy bien Como lo conocí Me recuerdo Un día Como creador De contenido De Phobis Estaba navegando Por internet Buscando imágenes De Phobis De posibles Phobis Que no habían salido Aún Y encontré Muchos Y vi Muy buena calidad De imágenes De artistas Este Desconocidos En ese momento Por mi Y uno de ellos Era Kraken Y literal Como artista Él es muy Bueno Gente Muy muy bueno Pero como persona Y personalidad Deja mucho Que desear Mucho mucho Que desear ¿Me entienden? Entonces como lo conocí Al terrible Kraken Me recuerdo Que una vez Sacó Este Unas imágenes Que iban a ser emotes Del juego ¿Ok? Hasta ahí todo bien ¿Ah? Puede sacar todo lo que quiera Es muy bueno dibujando Al César Lo que es del César Gente Es mala persona Pero muy bueno dibujando ¿Ok? Él vino una vez a mi Discord Cuando yo ya lo conocía Y me dijo Que quería ser parte del staff Que quería apoyarme En el tema de artistas Yo le dije Ok Todo bien Porque yo también Tengo mis artistas ¿Me entienden? Que son muy buenos También Y ellos si no se demoran Una hora En hacer una imagen Mejor que los desarrolladores De phobies ¿No? Pero que si pongamos Si ponemos en una balanza A Kraken Y a los desarrolladores De phobies A los que hacen Las imágenes de phobies Yo lo pensaría Dos veces En decir que Kraken Lo hacen una hora Antes que los desarrolladores Ahí tal vez Pecó de boludo Y de estúpido ¿Me entienden? Pero no sé Tal vez El bro ahí Si se le fue de las manos Estaba con adrenalina Entonces Kraken Me dijo Bueno a mi varios Ya me habían sugerido El tema de los emotes De phobies Que lo apoye Que lo diga en mi canal Y todo eso Y yo les dije Que no ¿Por qué? Porque yo estaba en contra De los BM En contra De la discusión En el phobies En general De las personas Y generar emotes En un juego Ya sea todo chill Va a generar Al odio gente Al repudio A las cóleras Si ya te hacen BM Con los phobies Que existen O sea Que agarren Y te pongan emotes Que te puedan burlar En plena partida O sea Sería muy Muy complicada La situación ¿Me entiendes? Ese sería el detalle Y yo le expliqué A los que me pidieron Que dije No, no lo voy a apoyar Y vino Kraken mismo Hola Ryuk Me dijo Hola bro ¿Qué tal? Le digo Mira que Te voy a plantear esto Y me planteó Los emotes Y yo le dije Brother No te puedo apoyar Algo Del cual Este No me satisface No me No me genera Importancia No me genera Como persona No como youtuber Ojo Como persona Y no como youtuber Youtuber Con cinco vistas Por video Ok Entonces dije No me nace No me nace Ayudarte Si fuera de otra cosa Encantado Y me empezó Pelotudear Me empezó Pelotudear Y yo no quería Tener problemas Con él Porque dije Tal vez algún día En un futuro Necesito su ayuda Y dije Mira bro A ver Te me calmas un momento Y dime Por qué te debería De ayudar Y él me explica Me da una 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 charla extensa Que él lo puede mostrar En su discord La charla que tuvimos Y le dije Ya ok Te voy a ayudar Pero No le dije Porque me haya ganado En discusión Sino porque No quería pelearme Con él ¿Me entiendes? Entonces dije Ok Te voy a apoyar Pero no lo voy a publicar Lo publicaré en mi discord Pero no voy a hacer un video Apoyándote A la creación Del BM extenso Él me explicó Que no se va a hacer BM Tú puedes pensar Que algo Lo pueden utilizar Para bien Pero lastimosamente No va a ser así Los jugadores No piensan igual que tú Lo van a utilizar para mal Te dan un producto bueno Y lo utilizas para mal Es así Así funciona Así funcionan Los videojuegos Lastimosamente Ok Listo Diciendo esto Acá Acá que no consiste En el discord Que esto que el otro Hasta que me dijo Este Una poronga Perdón Pero su torneo Es una basura Me dijo así Y en una de las reglas Claras en el discord Dicen que tú no puedes Insultar a ningún mod Ningún admin Que esto que el otro Y me dijo Con debido respeto Tu torneo Es una ¿Cómo me dijo? Una basura No sé No me recuerdo Y auto Autobaneadazo Autobaneadazo Ok Listo Así lo conocí a Kraken Y así se fue Eh Y Fasu Hace Hace mejores Imágenes Que lo de desarrollar De Fobis En una hora Brutal Le deben estar Pagando mucho Porque si no Le estás pagando mucho A ese brother Lastimosamente Está perdiendo dinero Contigo La gente No se vaya Entonces no entendí Por qué lo puse Dice que respeta Ay verdad Y el man Y el man termina Con esto No Que yo respeto Las opiniones De los demás Fue lo No sé si lo dijo De Sarcamo Pero fue Émpico Cuando dijo eso Y bueno Eso sería Todo el contexto De responderle El video A este pelotudo Pelotudo Boludo Todo lo que se le pueda decir De por qué yo Yo estaba comentando Todo este tema ¿No? Entonces acá yo explico Ya otras cosas Banda Ahora Vamos a poner Una partita De Fobis Y les quiero contar Un poquito Gente el video Va a durar una hora Ni a balas Lo voy a publicar Igual No me di cuenta Gente Como una hora Yo estoy hablando De ese pelotudo Bueno No importa gente Va a ser El único video Que voy a No pienso hacer Más video Gente No voy a hacer Más videos Está loco Pero bueno Lo que dure Esto lo va a publicar Ok Vamos a Vamos a Vamos a contar Un poquito Cómo conocí Al pelotudo Que ese man Ya debe saber Que estoy hablando De él A este pelotudo Gente Como lo conocí Yo me recuerdo Que un día Tranquilamente Jugando al Fobis Dije Este juego Debe tener un grupo En Facebook Dije Nosotros Las personas antiguas Que jugamos Siempre nos vamos Al Facebook Debe haber un juego Debe haber un grupo Que esto que el otro Y ya Y así llegué A Fobis Latino Entonces Yo como estaba Iniciando En este mundo Del Fobis Y era un creador De contenido De Fobis No oficial Y me gustaba Subir videos Que esto que lo otro Un montón de cositas Varias Un día Me encuentro Con ese pelotudo En arena En arena Yo era nivel Bajísimo De mi Fobis Lo tenía el 9 Y ese más Lo tenía el 16 Así literal Y me ganó Por rusheo Como todo cabro ¿Por qué digo así Como todo pelotudo Toda gente? Porque el mismo Lo dijo una vez El dijo No que solamente Los que ganan Por rusheo Son cabros Entonces el me ganó Por rusheo Sacándome niveles Al juego Gente Me ganó Por rusheo Tan bajo Acayo Estoy respetando Lo que el ha dicho No estoy diciendo Para mi Si tu ganas por rusheo O ganas Este Pusheando Es un juego Gente Por algo Se ha creado El corazón Para que rushees ¿Me entiendes? Pero el dice Que ganar por rusheo Es de gente Sin huevos Entonces El no tiene ¿Me entienden? A eso voy Ok Vale Lo conocí así Jugué un video En ese tiempo El estaba top 2 Yo estaba top 300 Si imaginan Antes como era el emparejamiento Es brutal Y ahí yo me quejaba Me recuerdo Ok Vale Entonces lo conocí así Subí el video Subí el video Y Y Lo publiqué en facebook Me recuerdo que lo publiqué en facebook Y como que ahí Yo Yo hablé un poquito de esas cosas Ustedes lo pueden buscar En mi canal Dice Ganándole al top mundial de fobis Algo así No Jugándole al top mundial de fobis Y ahí explico Y ahí Ahí empiezo Me suelto ¿No? Ah mira que este huevón Que tiene más niveles que yo Me ha ganado así Empiezo a tirar polémica Por ahí Sin saber Quién era él Ok No sabía quién era él Porque no era conocido No era nadie en ese tiempo Y cómo se hizo conocido Bando Como te digo No lo conocí Tuve una diferencia de palabras Ahorita me estoy recordando Porque yo dije ¿De dónde lo conozco? A este man lo conozco De algún lugar Dije Ok Porque varias veces O sea Me voy a salir un poquito Del contexto De cómo lo conocí Porque o sea No es la primera vez Que a este man Le preguntan por mí Y no sé por qué Le preguntan por mí Porque con ese man Yo no tengo Ningún vínculo con él Más que hace poco Me mandó solicitud Y Un sub mío Me dijo Brother Él no te envió solicitud Que te lo envió Alguien Alguien que usa su cuenta O sea Pucha No entendí ¿Me entiendes? Yo pensé que me había enviado solicitud Para Hacer una colaboración O algo Pero en directo lo eliminé Y dije Yo no tengo nada que ver Con este man Ni siquiera veo su contenido Y no me gusta su humor No me gusta Cómo trata a sus suscriptores Esas cosas ¿Me entienden? Y simplemente no me gusta Decidiendo opinar Y punto Lo eliminé Del fobis Y ya está Fue Entonces ¿Qué sucede banda? Volvamos Eh Varia gente le preguntaba por mí Decía Yo no lo conozco ¿Quién es Ryuk? ¿Cómo dijo? ¿Quién es Ryuk? ¿Quién es Ryuk? Pelotudo Se dice Ryuk No Ryuk No hay ningún acento No hay ni Ryuk Ryuk Pelotudo No Ryuk ¿Ok? Vale Entonces ¿Qué sucede? De que Así lo conocí ¿No? Y de ahí Me recuerdo que hubo un tiempo Que publicaba tanto En el grupo de fobis latino Que me dijeron Eh Ryuk Te queremos ofrecer Para que seas mod Ok Dije Y vale Entonces Era mod 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 ahí Y me recuerdo Cuando tuve la polémica Con ese patita Con este Pelotudito Este Había gente Que ya lo odiaba Y ese grupo Y yo Whatafuck ¿De qué me he perdido? ¿Qué cosas? No sé Y me dijo No Que se mantiéramos Acá Que esto Que lo otro Que esto Que lo otro Pero el man pucha Literal Compró uno de nuestros servidores Que Que le pagó dinero Que esto Que lo otro Y yo dije Whatafuck ¿En serio? ¿Tanto así? Bueno Tenemos algo común Que odiamos al mismo tipo O sea Era como un odio Que no iba dirigido Hacia él O sea En el sentido De que no iba a ir A su canal A tirarle basura ¿Me entienden? Esas cosas Entonces Poco a poco Yo me fui haciendo conocido Con parte del staff Del grupo De Facebook De fobis latino Y empecé a conocer Así cosas Turbias de él Muy turbia Una Que yo no sé ¿Cómo es que tiene Ese canal de Discord Con tantas personas? Si ese pelotudo Nadie lo conocía De repente Puede ser Porque ese canal De Discord No era de él Y tal vez Lo compró O lo robó Ya con Con este Con esos Este Con esa gente Que está ahí De repente Ese servidor De Discord Era del grupo De fobis latino No lo sé Estoy suponiendo Cositas gente Estoy suponiendo Cosas Ok Ahora Que yo recuerde De repente También el grupo De fobis latino Se lo quería adueñar No lo sé Estoy suponiendo Cosas Tal vez Pudo pasar Para hacerse Conocido ¿No? A costa de qué? De crear polémica A costa de hablar Mal de otras personas A costa de De ser Un jugador Tóxico Ahora Si ese man Prácticamente Juega Después que yo O juega De un mes Antes que yo Y yo diciendo Que un año Jugando prácticamente Todos los días Dejando tres meses De lado Llegué a nivel 90 Y ese man Ya estaba en nivel 120 Bueno No quiero exagerar Nivel 110 Cosas así Es porque seguramente Le han metido dinero Al juego Y harto dinero Al juego ¿Me entienden? Que no está mal Él tiene dinero Puede hacer con su dinero Lo que quiera Pero entonces Nosotros nos basamos A que Ha invertido Todo su dinero Para Este Ser un top En fobis ¿Me entienden? Y no ha llegado A las legales Como muchos de nosotros Hemos llegado Entre comillas legales ¿No? O sea Como te digo Él puede tener su dinero Acá me estoy yendo Un poquito de lanza Entonces Yo a eso estoy yendo ¿Ok? Eh Vale Entonces ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué Tanto odio a Andaymini? ¿Qué te hizo? ¿Se lleva bien con Misha? ¿Por qué no le preguntan? ¿Se lleva bien con el staff de Fobis? ¿Con la community manager? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho mal él? ¿Me entienden? ¿Es una buena persona? ¿Es un streamer? Jijiji Jajaja De humor negro Que dice pelotudeces Hace pelotudeces Jijiji Jajaja ¿O es que ha habido cosas turbias detrás? Para que él llegue a estar donde está No lo sé gente ¿Me entienden? Puede haber que cositas Cositas más sé de esas De esas cosas Porque Cada que yo pregunto Y quiero hacer una colaboración con alguien Lo tildan a él De una persona tóxica De una persona que Prácticamente nadie le ha hecho nada Y él simplemente Tiende a A insultarlos A decir Oye mira tú No me caes Ah te vas a la mierda ¿Qué será gente? ¿Su mamá la querrá? ¿Su papá lo querrá? ¿Vivirá con sus padres? ¿Por qué es una persona así Tan tóxica gente? Tan Muy tóxica Muy tóxica ¿Me entienden? Y hay muchas cosas que iba a decir de él Pero me he olvidado gente Pero para finalizar Y para que no se haga largo Este video de 10 minutos Que va a ser el último Que voy a publicar de esto Eh Uy por qué se rindió Relan Ah no Le gané por rusheo Ah su gente Soy una rata Vale vamos a ver con el primer clicker Vale voy a adjuntar un tema Que he estado hablando ahorita Con algunos suscriptores Que tenemos en común Lastimosamente con él El tema de que cada que venía Uno de sus suscriptores A mi canal Yo normal Yo ni sabía Bacán Vale chévere Chido Vamos Nuevo sub Vale Bacán Todo Análisis de paridad Todo eso Gente siempre se iba O insultando O baneado Aquí puedo hablar tranquilo No No voy a hablar de gente Porque hay mucha gente Que Que ellos saben Que están baneados Y saben por qué han sido baneados Y se pueden justificar Y yo también puedo hablar de ellos Como ya hablé en este caso de Kraken Porque Había que hablar de Kraken aquí Porque es un editor Como yo vuelvo a repetir Es un muy buen Muy muy buen artista Pero mala persona Muy muy mala persona Y eso no le va a hacer Y llegar lejos Y si llega lejos Es a punta de De que cambie su actitud Ok Este Entonces Vamos a seguir hablando Del pelotudo El man se autodenomina Un Un El que creo los picks Los band El que Tiene muchos subs En el canal de fobis Y esas cosas La pregunta es ¿Cómo lo ha conseguido gente? Esa es la pregunta Y ahorita tranquilamente Estoy con mis 700 suscriptores Feliz Soy un éxito Y el más no Ni siquiera sé cuánto tiene Porque yo no lo veo No consumo su contenido Y no me apetece Consumir su contenido Si me envían algo Es porque ha hablado de mí Y trato de no responderlo Pero ayer si se mamó Se fue de lanza Tal vez quería que yo le responda Y aquí te estoy respondiendo Ojalá que te hayas visto Todo el video Pelotudo Y ojalá que ahora sí Cambie esta actitud Y pueda ser una persona De bien Y tratar de no ser Tan hater Si hay cosas malas Se dicen Pero opina Opina pelotudo Para eso está el Discord No reacciones en directo Y sin opinar Escribiendo Escribe Para que te responda La gente ¿Ok? Pelotudo Ahora sí Gente Me voy Un saludo Orlando Bye bye 2